No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver Porque nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es algo muy interesante y es acerca de cuántas oportunidades ha dado Dios a que exista la humanidad y no la borre sencillamente así como la creo puede decir que se acabe y se acabó. Dios en su misericordia, su amor, su paciencia por la humanidad le ha dado lo que le llamamos dispensaciones. Cuando nuestros hijos se portan mal los corregimos por amor a ellos y porque la Biblia lo dice no los matamos, no los borramos del mapa, los dispensamos. Para hablar de esos periodos y cuántas veces el hombre ha estado pidiendo perdón a Dios he invitado al doctor Roberto Obregón que es médico cirujano, es doctor en psicología pero sobre todo es un maestro de la palabra de Dios y si bien no vamos a tocar así como escatología quiero que ustedes entiendan cuántas veces Dios nos ha estado dando oportunidades sencillamente para que cuando lleguemos a una de estas etapas más importantes que es la gracia es sencillamente rendirnos a Cristo que es precisamente la oportunidad que Dios nos ha dado en esta vida. Gracias doctor, muchas gracias por venir por haber aceptado que le pidiera yo que tocar este tema que ya ha estado usted tratando recientemente por favor háblenos acerca de lo que es la dispensación desde el Génesis. Muy bien, primeramente es un placer para mí estar aquí en el programa y haber recibido esta invitación es para mí un placer. Empezaremos diciendo que en la Biblia encontramos siete dispensaciones cada dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios ha tratado con el hombre ha diseñado una estrategia para tratar con el hombre y que el hombre le ha puesto ciertos requerimientos para que el hombre cumpla en su relación con él Empezaremos diciendo que la primera dispensación que encontramos en la Biblia es la dispensación de la inocencia La Biblia nos declara al principio en el libro de Génesis que Dios creó al hombre Entre las primeras características que encontramos en esta dispensación es que el hombre fue creado a la imagen de Dios Algo que le dio Dios al hombre en esta dispensación fue su imagen y no solamente nos dice que fue a su imagen sino también nos dice que fue a su semejanza Imagen y semejanza son dos palabras muy parecidas pareciera que lo repite En la Biblia hay una ley en teología la ley de la repetición cuando algo se repite tiene características muy importantes que Dios quiere llamarnos nuestra atención sobre este hecho y lo primero que Dios expresó en la dispensación de la inocencia es que el hombre había sido creado a su imagen y a su semejanza Todas las cosas tienen una manera natural de comportarse las plantas en su genética tienen una manera como se van a desarrollar la semilla del mango tiene toda la genética para desarrollar un árbol de mango y para producir muchos mangos los animales actúan por instinto y Dios al hombre le dio su imagen para comportarse bajo esta dispensación la palabra imagen tiene dos componentes uno lo llamamos la oucia de Dios son características que como hombres no podemos replicar él es omnipresente omnipotente omnisciente él es santo son características que no está en nuestras facultades humanas replicar pero hay otra parte de su imagen la cual la llamamos la pusis de Dios que son características que si podemos replicar algo que desde el inicio nos dio Dios y que está en la pusis es la libertad de escoger el libre albedrío también nos podemos compartir su amor su creatividad su manera de hacer las cosas Dios pone a este hombre sin problemas en sus emociones maduro en sus emociones lo pone también en un lugar ideal el huerto del evento condiciones todo favorable buena tierra ya estaba plantado el huerto y Dios tenía la intención de que este fuera un prototipo que el hombre iba a desarrollar porque él quería que el hombre se esparciera sobre la tierra entonces así como hoy en día verdad tenemos cadenas que replican el sistema de negocio lo que llamamos franquicias Dios quería que el hombre replicara en diversos lugares lo que era el Edén o el paraíso la idea de construir ciudades no fue una idea generada en la mente de Dios no quería Dios que el hombre se agolpara el dinero tampoco fue una idea de Dios el dinero es una invención humana porque Dios quería que cada uno cultivara su pedazo de tierra Dios quería solucionar el problema del hombre únicamente dándole una semilla el huerto contenía todas las semillas de todas las plantas aparte la Biblia nos dice que había una fertilidad para todo lo bueno entonces Dios solucionaba el problema del hombre dándole semilla al hombre hoy en día agarramos las semillas y las tiramos al bote de la basura pero era la solución de Dios para el problema del hambre o del alimento o del sustento del hombre en este lugar Dios le dijo al hombre que lo cultivara y que lo guardara pero el hombre falló en una en una de las de las cosas que se le encomendó el hombre falló porque si lo cultivó pero no lo guardó por eso la serpiente hace su aparición en el Edén porque el hombre falló en cuidar aquel lugar cuando algo se me encomienda que lo cuide me implica que hay una determinada peligro y Adán descuidó esta este aspecto y la serpiente entra porque dice que la serpiente la la describe como astuta verdad muy astuta de más que otros animales y esta serpiente no la describe al menos de que no no se arrastraba eso vino después y esta serpiente vio no era ella sino que Satanás entra en la serpiente y actúa verdad que más doctor algo que usted ha tocado es muy importante lo que hacía astuta a la serpiente es que a diferencia de los demás animales tenía la capacidad de hablar sí característica que no tenían los demás animales cuando el hombre cae en pecado primeramente Eva la serpiente le habla y atenta contra el conocimiento de Dios y vienen una serie de consecuencias pero cuando Dios le reclama a Adán primero hay que hacer notar un aspecto la mujer falló y no vino juicio el juicio viene hasta que falla Adán y lo primero que le reclama Dios a Adán es quien te ha dicho que estabas desnudo la serpiente hablaba contra el conocimiento de Dios aquí se nos hace una advertencia muy clara para todas las dispensaciones cuidado con lo que habla sobre todo si habla contra el conocimiento de Dios tiene poder las palabras las palabras tienen un poder sí entonces la serpiente habla el hombre peca no se le ha dictado todavía juicio al hombre y el hombre empieza a descomponerse en sus emociones primero tiene miedo se esconde tiene vergüenza se cubre con un delantal la época de cuidar la reputación personal aparece el daño que hizo el pecado sin siquiera dictar sentencia fue que las emociones del hombre empezaron a descomponerse y el hombre empezó a sufrir después Dios le dicta sentencia dicta sentencia sobre la serpiente le dice que se va a arrastrar y que va a comer polvo ahora las serpientes no comen polvo el hombre es creado del polvo entonces cuando le dice que la serpiente va a comer polvo lo que está diciendo es que va a poder afectar a la humanidad todo en este pasaje tiene un significado a futuro así es todo a futuro que más doctor luego hace una sentencia también sobre la mujer con dolor vas a dar lugar a tus hijos vas a tener a tus hijos hace una sentencia sobre el hombre con el sudor de la frente te vas a ganar el pan hace una sentencia sobre la tierra antes de que el hombre pecara la tierra era fértil en extremo a partir de que el hombre peca la tierra tiene es fértil para las cosas malas y es estéril para las cosas buenas si dejamos el jardín de nuestra casa sin plantar no nos van a salir ni flores ni naranjos ni peras nos va a salir hierba hay una fertilidad para lo malo y hay una esterilidad para lo bueno entonces Dios dicta un juicio sobre varias cosas y en esta dispensación encontramos verdad la serpiente le había dicho que el día que comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal ellos iban a ser como Dios aquí entra mucho el pecado del orgullo querer ser como Dios ellos ya sabían el bien así es que lo único que aprendieron al comer del árbol fue el mal y a partir de ahí Dios los expulsa del huerto Dios les había dicho que el día que pecaren iban a morir pero los vemos a ellos muy campantes todavía vivos aunque ya en sus genes hubo un deterioro para marcar el día de su mortalidad física pero no solamente iban a morir de manera física sino que también de manera espiritual porque en esta dispensación Dios venía y hablaba con el hombre de manera directa Dios que es espíritu se comunicaba de manera directa con el hombre en cuanto el hombre pecó esta comunicación directa entre Dios espíritu y el hombre se rompe nunca volvió en este tiempo a ver una comunicación tan directa y tan franca con Dios el hombre por así decirlo era habitante de dos mundos habitaba el mundo natural y podía comunicarse libremente con el mundo espiritual pero la muerte espiritual le viene de manera inmediata y esa comunión con el mundo espiritual se rompe el hombre falló usando su libre albedrío Dios dicta una sentencia y el hombre es expulsado del jardín del Edén esta sería la primera la de la inocencia la primera dispensación o dispensación de la inocencia y después viene la de la conciencia inmediatamente cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén empezamos con otra dispensación la dispensación de la conciencia cuando el hombre comió del árbol aprendió a hacer el bien y el mal ahora Dios quería que eso que él sabía hacer el bien lo cual radicaba en su conciencia hemos dicho que Dios es tripartito el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el hombre también fue creado tripartito cuerpo alma y espíritu el alma es tripartita está la voluntad están los sentimientos o las emociones y está el intelecto el espíritu también es tripartito está lo que llamamos la intuición la capacidad también de relacionarnos con Dios la relación y hay una área que se llama el área de la conciencia entonces Dios quería que en esta área del espíritu que es la conciencia donde todos tenemos una un pleno conocimiento de lo que es bueno o de lo que es agradable para Dios todavía en la epístola a los romanos el apóstol San Pablo dice los que sin ley murieron sin ley serán juzgados pues su propia conciencia les es ley acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos y fíjense como se fija que hay niños pequeñitos y van a hacer algo y voltean a ver para ver ¿verdad? desde entonces ya hay conciencia los niños desde pequeños tienen esa conciencia eso es algo que nos es inato aún grandes psicólogos conocidos en este tiempo como Carlos Gustavo Jung decía que todos nosotros tenemos un inconsciente colectivo muchos antropólogos han buscado entre los pueblos entre los tribus las etnias que no han tenido mucha relación con el hombre y no hay tribu o etnia donde de manera natural en ellos no adoren a un ser superior y uno dice pues ¿de dónde lo copiaron? puede ser agua puede ser lluvia puede ser fuego puede ser un animal pero la conciencia misma les dicta que hay algo superior a ellos hay otro personaje que en este tiempo hay una terapia que se llama logoterapia de Víctor Frank él dice la ciencia reconociendo que el ser humano así como tiene un inconsciente donde están los instintos la misma ciencia nos dice que el hombre tiene un inconsciente espiritual donde de manera ¿verdad? intrínseca sabe lo que es bueno y lo que es malo entonces Dios quería que en este tiempo el hombre se dejara guiar por su conciencia y se condujera por ella y que esta conciencia la utilizara para hacer el bien sin embargo encontramos que los designios del corazón del hombre siempre fueron hacia el mal hoy en día hay modernas teorías ¿verdad? que tratan de decir que el hombre por sí mismo va a alcanzar un nivel elevado y que va a alcanzar a superarse y que el hombre es bueno la Biblia nos dice que el corazón del hombre siempre tiende hacia el mal al mal y que no hay justo ni a un uno o sea para que nadie venga y diga que yo no le hago mal a nadie yo siempre me he portado bien yo he respetado todo el mundo y eso piensan que eso es ser bueno ¿verdad? delante de Dios ¿verdad? la Biblia nos declara que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso entonces en esta etapa de la conciencia ¿verdad? Dios quería que el hombre basado en la imagen que él le había dado y basado en la conciencia fueran ¿verdad? y siguieran los pasos de Dios por eso Dios en esta etapa al final de ella escoge a un hombre y dice que Noé era perfecto en sus generaciones pero la palabra está perfecto que se utiliza y no es perfecto de que no haya cometido pecado sino que era una persona madura y completa en sí misma en sus emociones de alguna manera Noé fue el único que más o menos logró bajar la imagen de Dios y cuando establece un pacto con él le dice mira Noé voy a hacer un pacto contigo y tu familia va a ir contigo y los animales van a subir contigo y repiten ese capítulo como 6-7 veces y siempre dice el asunto es contigo porque tú has logrado bajar mi imagen utilizando tu conciencia y esta dispensación de la conciencia se acaba con una sentencia si el hombre se vuelca hacia el mal y Dios manda una sentencia que fue el diluvio universal que azotó a la mayor parte de la tierra en grandes montañas se han encontrado esqueletos de peces y dice pues cómo llegaron acá los esqueletos de estos peces no vamos tan lejos en Tihuatlán Veracruz hay un monte allá arriba se llama agua escondida ahí hay peces pero altísimo con eso nada más le decimos cómo que no hubo diluvio verdad aún aquí en Gera la otra vez me comentaba un arqueólogo que han encontrado esqueletos de peces ahí después que vino esa etapa donde acaba con la humanidad sin embargo queda Noé con sus hijos con su familia su esposa y sus tres hijos con sus esposas y dos especies de cada animal entonces empieza ahora el gobierno humano les da otra oportunidad acabando esta dispensación empieza la dispensación del gobierno humano Dios le dice al hombre le dice a Noé que el hombre que matara a otro hombre la sangre de ese hombre va a ser en lugar de la otra sangre del otro hombre de alguna manera para Dios lo más sagrado que hay sobre este universo sobre este mundo sobre este planeta es el hombre y le dice mira tú vas a tener aún la facultad de cobrar o de cortar una vida si ese hombre se porta mal de tal manera que será la obra suprema de la creación y hasta la vas a poder cortar y con eso le está diciendo que todo lo de abajo está sujeto ahora al gobierno humano el hombre por sí mismo basado en un gobierno usando sus facultades va a tener que tratar de gobernar este mundo pero él quería que lo gobernaran para Dios sí sí que ese gobierno condujera a la gente a Dios porque hasta antes de esta etapa Dios no le había permitido al hombre gobernarse a partir de esta etapa Dios le permite al hombre gobernarse pero este gobierno y la idea de Dios es que los gobiernos del mundo conduzcan a sus pueblos hacia él hacia él sí y empieza a aparecer el gobierno humano habíamos dicho que la intención de Dios era que el hombre fuera esparcido sobre la tierra y reprodujer el jardín del Edén pero el hombre lo que hace aparece por ahí un personaje llamado Nimrod y este Nimrod le dice no verdad juntémonos y van a un lugar y se concentran y luego cuando están en ese lugar verdad dice trata de infundirles un temor aunque Dios había prometido que nunca más iba a castigar la tierra con diluvio dice vamos haciendo una torre que llegue hasta el cielo y en esa torre por si Dios nos manda un diluvio universal nosotros vamos a poder subir a esa torre y nos vamos a salvar Dios no va a tener una jerarquía sobre nosotros Dios no nos puede imponer sus condiciones porque ya nos estamos ya conocemos sus castigos y nos estamos preparando para escapar de él o sea él sabía que podía Dios si nos alejábamos de él haber un castigo y aquí hay algo muy interesante de lo que usted está diciendo se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo fíjese bien el gobierno humano termina con un solo idioma un solo pueblo un solo gobernante hoy en día el nuevo orden mundial apunta hacia que todos los pueblos de la tierra se unan un solo pueblo un solo idioma una sola moneda un solo gobernante desde que siempre el hombre tiene la tendencia a agruparse en este gobierno humano tiene esta tendencia que hoy en día también le estamos viendo sobre los pueblos de la tierra y y entonces que hace Dios tenemos un minuto pero yo le voy a pedir que se quede vamos a hacer un segundo programa porque está muy interesante este pero díganos como termina Dios diciendo que pasa en esta dispensación verdad Dios ve lo que la acción del hombre y los dispersa les cambia su lenguaje porque el plan de Dios es que existan muchas naciones muchos pueblos muchas etnias muchas lenguas y los termina dispersando por último voy a decir que la torre de Babel aún existen ciertas ruinas en lo que antes era Babilonia en el país de Irak y son de color celeste dando la intención de que se parecen al cielo porque querían llegar hasta allá o sea fíjese cómo el hombre aún de alguna manera quiere llegar al cielo bueno uno de los más de los gobernantes más malévolos fue Nimrod y cómo fue fue este su esta la la esposa el hijo que nació después una una cosa tremenda pero bueno Dios nos dispersó así verdad y esperemos que que entendamos de que el propósito de Dios es únicamente llegar a él él quiere a sus hijos vamos a ver en otro programa que no se pierda usted en la segunda parte de esta interesante charla que el doctor ha llevado con bastante pues una doctrina muy ahora sí que muy sana muy muy derecha de donde es y este para que nosotros podamos entenderlo porque estas cosas no siempre entendemos y yo le espero en otro programa le esperamos aquí en otro programa que es mucho más que un tema espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y le haya ayudado a tomar buenas decisiones para que acuda con oportunidad a su médico no deje pasar algunos síntomas es nuestra intención hacerle ver con oportunidad que ocurre antes de tener complicaciones y he tratado de traerle a los expertos que nos van a hablar de un tema muy interesante pero lo más interesante es que usted haga una oración para recibir a Jesucristo en su corazón la palabra dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y como nos hacemos hijos de Dios diciendo solamente Padre Celestial perdona mis pecados y lo llame de toda maldad dame vida eterna te confieso Jesucristo como Señor y Salvador y desde este día te entrego mi vida y me entra mi corazón amén si la hizo es usted bienvenido a la familia de Dios nada es imposible para Dios tu enfermedad se va las murallas se caen nada es imposible para Dios solo hay nada es imposible para Dios no 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 Gracias por ver el video.